El tema del día de hoy que vamos a tratar aquí con un médico de Clinifee va a ser infecciones urinarias, ¿no doctor? Bueno, la infección urinaria es un proceso inflamatorio infeccioso de la vía urinaria y que se presenta en el hombre y la mujer. Bueno, con una mayor incidencia en la mujercita por algunos aspectos estructurales, anatómicos, que es importante de ahí precisar. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuáles son las causas de esa enfermedad? Estamos hablando de que la mujercita pues definitivamente es la que tiene más infecciones con mayores episodios, mayor frecuencia de infecciones urinarias. Es porque una, por ejemplo, uno de los factores es que la mujer, por ejemplo, tiene la uretra más corta que el hombre. Por cambios hormonales puede haber alteraciones y cambios del pH a nivel vaginal y eso condiciona algunos cambios celulares que puede traer también cambios, aspectos que puede condicionar a favorecer un crecimiento bacteriano. Yo quisiera saber cuál es la diferencia exacta entre las infecciones vaginales y las infecciones urinarias. La infección vaginal, las infecciones vaginales se deben exclusivamente por algunos gérmenes y afectan solamente la vagina, que es una estructura anatómica pues en la mujer. En cambio, la infección urinaria afecta a las vías urinarias, que las vías urinarias es un sistema aparte, es anatómicamente una estructura, son estructuras anatómicas diferentes a la vaginita que es una estructura diferente. Otra cosa que también yo quería saber es que si las infecciones urinarias también se pueden dar en los niños y niñas. Se da, tenemos pacientes pequeños, pacientes pediátricos que tienen infecciones urinarias, tanto en hombrecitos como en mujer. Lo que pasa es que la mujer es un poco más frecuente por las cuestiones que ya te he referido. Y otra cosa que también es importante mencionarlo, de que los pequeños, inclusive pueden nacer algunos niños, algunos niños natos con infección urinaria. Cuando la mamá tiene la infección urinaria, ¿el niño también la lleva? Puede haber un contagio, puede haber un contagio, se puede presentar. Las infecciones urinarias, ¿llevan algún tratamiento? Se sana, Vivian. Uno de los gérmenes frecuentes, el más frecuente, en 90-92% de los casos, es una bacteria que se llama la Echerichia coli. Su hábitat es el intestino. O sea, hay fallas en la higiene que arrastramos, inclusive en el momento de la higiene, materia fecal, tanto del anito que contamina la bulbita y la vía urinaria. Es sacar siempre un examen entre los primeros síntomas, que son ardor para orinar, que orina cada rato, por poquitos, que se queda con la sensación de orinar, que tiene a veces dolor en las zonas del vientre bajo. Acudir inmediatamente a la clínica, en este caso a Clinife, poder nosotros evaluarlos clínicamente, sacarle sus exámenes correspondientes, si es necesario un muro cultivo, un antibiograma, que es lo ideal para tratarlo correctamente y darle solución.